Ahora, el minuto informativo. Conjuntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador acompañará a los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular. Ganadores de medallas de primeros lugares en las Olimpiadas Nacionales Especiales festejaron sus triunfos en Cafeto, la primera empresa de inclusión laboral para jóvenes con síndrome de Down. La participación de los tabasqueños logró un total de 20 preseas de oro, 9 de plata y 8 de bronce. Búscanos en www.ahoratabasco.com